No, no, cortamos a la diputada Gabriela Martínez Larraga, lo que pasa es que aquí el programa del Dinesat entra automático al INE, la estábamos despidiendo cuando se nos viene el tiempo encima, pero vamos a tener a la diputada más adelante y creo que la disertación fue muy interesante que suceda, la que nos hizo. Pues sí. Es una postura, es la del posicionamiento de quien está en esta comisión de derechos humanos. Sí, no me dio chance, pero yo le quería preguntar en qué calificación estaríamos en cuanto a los derechos humanos en San Luis Potosí, o sea, cómo estamos posicionados en cuanto a las instituciones que se encargan de hacer cumplir los derechos humanos. La invitamos dentro de 15 días y que nos dé una plata, pero metemos de la una a la una y media para que nos dé una buena conferencia. Bueno, ahí está. Y bueno, amigos del auditorio, lo platicábamos. ¿Qué tienes de apunte, Jesús? Oigan, un choque de dos motocicletas, hablando de motocicletas terrible, que aquí hemos hablado el sábado pasado hablamos de accidentes de motocicletas allá en Mesquitic. Dos personas iban, cada una iba conduciendo una motocicleta, chocan entre ellos y se mueren. O sea, hasta dónde llegamos ya con este asunto de las motocicletas. Tengan cuidado, por favor, mucha precaución. Entendamos que no lleva ninguna defensa, ninguna protección más que el casco y luego comprar unos casquitos que no sirven de mucho. Entonces hay que agarrar la velocidad y hay que tener mucho cuidado, por favor. A ver, amigos del auditorio Jesús, yo le quiero agradecer mucho al doctor Luis Fernando Guerrero que nos haya tomado la llamada y sobre todo para hablar de esta problemática social ya, como un tema tan sencillo se puede convertir ya en un tema pero que refleja una parte de falta de equilibrio emocional, las redes sociales, cómo se han vuelto tóxicas para los adolescentes que están en su proceso de crecimiento y que bueno, esto de la clorazepam, del reto de la clorazepam, pues está afectando mucho a los planteles educativos y le quiero agradecer al doctor que nos haya tomado la llamada, el de psiquiatra. Doctor, qué gusto saludarlo, como siempre, aquí este es su casa, doctor. ¿Cómo está? Está muy bien, aquí para hablar con tu auditorio. Doctor, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la psiquiatría con este tipo de retos en donde el joven se pone en peligro su salud, tanto emocional como física? ¿Qué está pasando? Es un es un es un espejo de la degradación social que provocan las redes sociales mal usadas, doctor. Ok, mira, para el principio de cuenta, esta cuestión de los retos que existen no es de ahora, ¿no? Esto se conducta el reto, aunque ahora se ha hecho como viral en cuestiones de las redes sociales, esto se ha presentado desde hace muchas décadas, ¿no? Lo que le ha dado como una plataforma de lanzamiento y que lo hace más peligroso es la misma red social, que eso fomenta a que los chicos quieran como sobresalir sobre algo, ¿no? Entonces, no olvides que el adolescente está buscando, uno, esta cuestión de pertenencia, y dos, esta cuestión de lo que soy capaz de hacer o para dónde soy capaz de llegar, ya sea por esa pertenencia o por mis capacidades, ¿no? Entonces, la viralización o los medios sociales, en esta toxicidad que tú mencionas, pues han hecho, han amplificado como esa situación para, como foro, ¿no? ¿Por qué? Es un reflejo de lo que preguntaba, es un reflejo social, pero no solamente de nuestra sociedad actual, sino que ya viene esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nos refleja también la necesidad no satisfecha de muchos adolescentes, ¿no? Tanto en sus casas o con las cuestiones sociales. Doctor, ¿por qué es tan atractivo para los adolescentes figurar en las redes sociales? ¿Qué les falta? ¿Qué acontece con eso? Uno es el, entre comillas, el empoderamiento que da el saber que yo lo hice y no me pasa nada, sobre todo en situaciones como riesgosas. Y en la otra es, si lo hice, por lo cual, entonces, puedo pertenecer a un cierto grupo, ¿no? ¿Pertenencia? Entonces, eso es lo que le hace, lo que el adolescente anda buscando o lo que adolesce, ¿no? Es decir, buscan un sentido de pertenencia que no hay en su entorno físico. Ajá, que no hay un entorno físico y que, por naturaleza, el adolescente va a buscar, pero en un entorno más sano, pues, buscaría una aceptación o una adherencia a conductas más sanas, ¿verdad? Sí, porque además no se conocen la mayoría de las veces, ¿no? En las redes sociales. Bueno, no se conocen, pero más bien, los que incitan al reto, sí son un grupo cercano. ¿Qué tanto alcance tengas en las redes sociales? Eso es como los followers o los que te están viendo, ¿verdad? Pero a los que yo quiero agradar o a los que yo quiero tener más interacción es con mi grupo que tengo. Hoy que está muy de moda este reto del cronocetam, que surgió, pero sabemos de otros que también habían estado hace unos un par de años, como esto de la horcarse o apretar el pecho para comprimir la circulación sanguínea o el que otro de la ballena azul, etcétera, ¿no? Doctor, ¿qué está pasando desde el punto de vista psicopedagógico? Hay fallas en este modelo educativo que no le permite al joven tener una educación emocional y la necesidad de que tengamos un área o las áreas de trabajo social se extiendan a hacer un trabajo de educación digital para que no se caigan en ese tipo de situaciones, doctor. No es que sea una falla en el sistema educativo propiamente. Creo que lo mencionaste al principio bien. Es un reflejo social y un cambio estructural social, ¿no? Anteriormente, también hablábamos en algunos de los programas previos, la comunidad daba el soporte social adecuado para esto, ¿no? Actualmente no se da por cuestiones laborales de los dos padres papás no más han de trabajar, hay una necesidad de eso, se pasa más tiempo en el contacto con las redes, que muchas veces no son como muy adecuadas. Las instituciones educativas no tienen el personal suficiente para atender cierto tipo de cosas que surgen en los planteles. Es una cuestión mucho más amplia que solamente como el sistema educativo. Yo no podría hablar de una falla en el sistema educativo, aunque la medida que tú también mencionas de trabajadores sociales o personal de salud mental enfocados en los planteles no sería una mala idea, ¿no? Pero no es el origen, ¿no? El origen sería mantener unas redes sociales más estables, pero convertir a una red de apoyo familiar y de comunidad, ¿no? En su propia comunidad. Entonces, doctor, estaríamos diciendo que las redes sociales superaron a las instituciones de nuestro país, educativas, sociales, etc. Las redes sociales amplifican un fenómeno que ya veníamos viendo desde hace mucho, ¿no? Van amplificadas tanto cosas buenas como hace unas semanas como operaban un plátano a distancia, ¿no? Entonces, está padrísimo, pero también amplifican las cosas malas, ¿no? Como estos retos va a amplificar esta cuestión tecnológica o la red social va a amplificar tanto bueno como malo, ¿no? Y evidentemente eso va a rebasar lo que la sociedad tiene como elementos para afrontarlo. ¿Qué le puede pasar al joven si sigue en esta dinámica de amplificar lo negativo? ¿Y qué consecuencias tanto en la salud emocional y salud física le puede traer, doctor? Hay muchas una gama completa, ¿no? Como todas las situaciones emocionales o afectivas, de cuestiones como depresión, ansiedad, estados post-trauma, y hacer pesas en el ámbito como psicológico, ¿no? Y en las otras cuestiones como daño a la salud, por el consumo de ciertas sustancias, en este caso como el clonacepam, o el riesgo físico que se... en cual se pone, ¿no? Y las implicaciones que tienen para la familia, porque también en la familia, muchos seguramente sentirán culpables o enojados o esto, alrededor de lo que sucedió, ¿no? Entonces, y las mismas escuelas, ¿no? Las escuelas luego también ya empiezan a tener cierta conducta como más de protección, ¿no? Pero no en una cuestión como sana, sino haciendo como... tratando de tener como el fuego, ¿no? En esta... Jesús, ¿qué quieres preguntar al doctor? No, doctor, ¿hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿cómo detenemos esto socialmente hablando? ¿Cómo se evita, pues, este tipo de situaciones que realmente están poniendo en peligro la vida de los muchachos, ¿no? Uno es... Esto que tienen que trabajar desde antes, desde la niñez y la adolescencia, estar en contacto con nuestros hijos, tener una comunicación como más abierta, por un lado, este... ya los que tenemos o los que tienen hijos ya en la adolescencia, pues a tarde estar informados con respecto a estas cosas, a estas conductas o comportamientos que van surgiendo socialmente y abordarlos directamente con los hijos, ¿no? Luego tenemos como el miedo de... No, lo quiero abordar porque nunca me lo ha dicho él y mejor no decirlo porque no le voy a dar yo ideas, ¿no? No hay que abordarlo como directamente hasta que los hijos sepan que uno no tiene miedo de abordar esos temas, pero no solamente que uno no tiene miedo, sino que uno tiene herramientas como para poder contenerlo, o sea, que no uno no va a salir enojado y mintiendo madres o, este... totalmente triste y sin saber qué hacer, sino que el historial no sepa qué hacer, pero puedo acercarme a un especialista o a mí que pueda ayudarnos con eso, ¿no? Uno es abordarlo. Y dos, fomentar entonces las redes sociales como adecuadas, ¿no? Un sistema de apoyo en la familia, en la familia y en la comunidad que nos pueda ayudar con ello. Entonces, sería básicamente la cercanía. La cercanía y el diálogo. Pues, doctor Luis Fernando Guerrero Guerrera, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada y gracias por regalarnos estos minutos para que la gente entienda esta situación desde el punto de vista de un experto de la cicatría, cómo tenemos que construir una mejor sociedad, doctor. Sí, pues, que se lo traería como de todos, ¿no? Lo que dices, es crear una mejor sociedad, ¿no? O sea, si esto no es que hay un chamato penal, ¿no? Si no están, sino que se vea como un reflejo, ¿no? Pues... No hace caso a mí, ¿no? Muy bien. Pues, doctor, pues, estamos en comunicación y estamos a la orden. Un abrazo, doctor. Un abrazo, hasta luego. Gracias, doctor Luis Fernando. Vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Llegó el bajadón de precios.